Tengan buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que el Señor utilice su palabra para ayudarnos a ser más comunicativos y a entendernos mejor y que nuestros matrimonios puedan acoplarse cada vez más. Lo primero que quiero decir es que una cosa es la comunicación en sentido general y otra muy diferente, la comunicación en el matrimonio. Si nosotros no entendemos el tipo de relación que el matrimonio es a los ojos de Dios, tampoco vamos a entender el tipo de comunicación que debe de existir entre los esposos ni tampoco entenderemos su necesidad e importancia. Dios ha establecido la relación matrimonial como la relación más importante entre seres humanos delante de su presencia. Más importante que la relación con los hijos, más importante que la relación con la familia y por supuesto más importante que la relación con los amigos. En Génesis 2.24 inmediatamente Dios crea a Eva y la trae a Adán, dice Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Uno no es una sola carne con su hermano, uno no es una sola carne con su hijo, uno no es una sola carne con su padre, uno solamente es una sola carne con su esposa. Y la relación que en la eternidad Dios eligió para que luego representara la relación que Cristo y su iglesia habían de tener, no fue una vez más la relación de amigos, de hermanos o de tíos o padres o hijos, sino la relación matrimonial. Que es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en esa famosa porción de Efesios capítulo 5.22 al 33. Así que esto es la zapata que nos va a indicar cómo debe ser la comunicación en el matrimonio. Y a un arriesgo de pecar de ser demasiado simples, permítanme definir de una manera breve qué es comunicación. Para que exista comunicación debe haber al menos tres elementos. Un mensaje, un emisor y un receptor. Pastor, pero eso está demasiado elemental. Sí, pero hay elementos prácticos que posiblemente no tomamos en cuenta. Si tu esposo está viendo un partido de baloncesto, de pelota o de cualquier otro deporte que le apasiona, puede ser que tú pases por detrás de él y dices, amor, recuérdate mañana traer el pan que se acabó. Y posiblemente tú oyes. Al otro día cuando tu esposo llega, ¿y el pan? ¿Qué pan? Oh, el que yo te dije ayer que trajera. Que tú me dijiste ayer que trajera. Pero claro, tú hasta me dijiste. Ahí no hubo comunicación. ¿Por qué no hubo comunicación? Porque hubo un mensaje, hubo un emisor, pero no hubo receptor. Así que para que la comunicación exista, estos tres elementos tienen que estar presentes. Habiendo dicho eso, permítame establecer qué tan importante es la comunicación en el matrimonio. Tan pronto nosotros nos casamos, delante de Dios nos convertimos en uno posicionalmente. Es decir, no importa cómo ustedes se lleven, no importa si se llevan súper bien o súper mal. Legalmente, posicionalmente delante de Dios. Desde que ustedes se casaron, dice la Escritura, que se convirtieron en una sola carne. Ahora, esa unidad posicional, nosotros debemos ser intencionales en convertirla en una unidad práctica. Porque una cosa es lo posicional y otra cosa es la realidad en la vida cotidiana. Y es imposible establecer esa unidad donde dos se funden en uno sin que haya una buena comunicación. Y esto es así porque el amor es fundamental para que un matrimonio se lleve bien. ¿Verdad que sí? Eso todo el mundo lo sabe. No hay que ser un genio para saber que el amor es fundamental para que un matrimonio se lleve bien. Ahora bien, ¿cuál es la base del amor? El conocimiento. El conocimiento. A menos que usted sea una candidata a reina de belleza. ¿Y cuáles son las obras que más te gustan? Las del doctor Joaquín Balaguer. ¿Y cuáles tú has leído? No, no he tenido la oportunidad todavía. Bueno, no puede haber amor sin conocimiento. Nosotros tenemos que conocer para poder amar. Ahora, la base del conocimiento es la comunicación. Es interesantísimo como el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 capítulo 11 trata el tema de una manera incidental. ¿Por qué decimos incidental? Porque ese no es el tema central que él está tratando. Él está hablando en Corintios capítulo 2 de cómo nosotros podemos conocer a Dios porque Dios se da a conocer a sí mismo, Dios se revela, Dios se comunica, Dios nos dice yo soy así, me gusta así, no me gusta esto. Y en ese contexto dice, 1 Corintios 2.11 Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Ven cuál es el tema? Él incidentalmente toma el ejemplo del ser humano. ¿Quién es que conoce nuestros pensamientos y lo que nos gusta y lo que no nos gusta? Nosotros. ¿Y cómo nuestro cónyuge lo va a saber? Si yo sé que a muchos les gusta que el otro esté leyendo señales de humo. Y siempre hay algunos que tienden más en eso. En ese sentido, a las mujeres les gusta mucho estar tirando puya, puya. Entonces llega el aniversario y él se faja y le trae un regalo que le costó un esfuerzo grandísimo y él se da cuenta que no está muy contenta. Y cuando le pregunta, es que yo quería, yo estaba soñando con que tú me regalara tal cosa. Pero tú no me lo dijiste. Ay, pero yo te lo dejé entrever. Es historia conocida. No, no, no es que yo conozco lo que pasa en sus casas. Es que es una historia conocida. Ella tira una pollita aquí, una pollita allá. Y entonces nosotros tenemos que estar ahí como unos lectores. Y no es más fácil si tú le dices, me encantaría tal cosa. Mira qué fácil se la pones. Y si él realmente quiere complacerte, él va a estar atento a esas declaraciones. Así como el espíritu del hombre solamente lo conoce el hombre, el espíritu de Dios solamente lo conoce Dios. Y por eso era necesario que él dejara su palabra, que él se revelara para que nosotros pudiéramos conocerlo. Ahora, déjenme decirlo con toda la fuerza que la Escritura me permite. No puede haber un buen matrimonio donde no hay una buena comunicación. No. ¿Cómo pueden dos personas con diferentes trasfondos, diferentes temperamentos, diferentes hábitos, diferentes sentimientos, diferentes padres, diferente preparación, diferentes dones, diferentes intereses, vivir en armonía? Perseguir los mismos objetivos. Disfrutar de comunión. Ayudarse el uno al otro. Es decir, ser dos en uno sin una buena comunicación. Sin conocerse cada vez más con el paso del tiempo. Eso es prácticamente imposible. Es imposible. Porque mientras más te conozco, más fácil me es complacerte. Y si te amo, mi deleite y mi anhelo es hacer lo que a ti te agrada. Esa es la esencia del matrimonio. Por eso digo con mucha frecuencia en las bodas que uno de los grandes problemas de los que se casan es que se casan soñando con ser felices. Y la gente siempre pregunta, ¿pero qué tiene eso de malo? Bueno, la verdad no es que tenga algo de malo, es que hay algo mucho mejor. Si en lugar de casarse con ser felices, nos casamos soñando con hacer feliz al otro, es mucho mejor porque yo no tengo control de lo que el otro haga, pero yo sí tengo control de lo que yo hago. Y si yo me esfuerzo en hacerte feliz, hay una alta probabilidad de que eso suceda. Un autor dice, una sólida relación entre marido y mujer es imposible sin una buena comunicación. Y es que la confianza se incrementa cuando sabemos que el otro cree de nosotros lo que mostramos, que no tiene que estar leyendo o interpretándonos. Debemos ser intencionales, y lo vamos a ver un poquito más amplio dentro de poco, pero debemos ser intencionales en mostrar lo que somos, lo que queremos, de manera que el otro entienda lo que nosotros estamos tratando de transmitir. ¿Quién no ha sufrido por un malentendido? ¿Quién no ha sufrido por ser malinterpretado? La buena comunicación evita esta dificultad. Cuando tu cónyuge te dice algo que tú te encuentras que es negativo, antes de responder como tú quieres, tú puedes preguntar, déjame ver si te entendí, tú lo que quieres decir es esto. ¿Saben qué? En la mitad de las ocasiones te va a decir, no, 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 perdóname, eso no fue lo que yo quise decir. ¿Y sabe lo que va a suceder? Que se va a revistar un pleito por algo que nunca existió. Ustedes han, no, hay unas preguntas retóricas, claro que lo han visto. Esos pleitos que al final fue un pleito por algo que nunca existió. Porque yo dije algo y el otro lo entendió como no era, y como lo entendió como no era, se incomodó y me contestó mal. Y entonces yo le respondí mal porque me contestó mal. Y al final estamos discutiendo y tenemos una dificultad por algo que no existió. Por una mala interpretación. Dice 1 Corintios 3.7 que una de las características del amor verdadero es que todo lo cree. Debemos de creer lo que el otro nos dice. O pongámoslo en sentido inverso, del lado contrario. ¿Cómo puede ser cómodo vivir con alguien que no sabemos con certeza lo que piensa, cómo se siente, que tenemos que estar imaginando y leyendo su comunicación no verbal y que no podemos preguntar qué pasa porque se incomoda? Y eso tengo que decir, así como dije ahorita que las, estoy generalizando, que en sentido general quienes más les gusta que la lean son las mujeres, en este sentido tengo que decir que los hombres son los que somos más parcos, más escasos en palabras. Y entonces a veces, ah, pero que tú preguntas mucho. Yo he tenido en mi oficina pastoral esposos que me han dicho, pastoral, que pregunta demasiado. Y yo tengo que decirle, ¿qué tú te crees que tú te casaste con un hombre en cuerpo de mujer? ¿Te casaste con una mujer? Las mujeres generalmente preguntan. Qué bueno es cuando nosotros no tenemos temor de preguntar nada. Cuando tú tienes temor de preguntar, eso es una mala señal. Porque tú dices, es que si pregunto se incomoda, sea él o sea ella. No, 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 eso no es señal de buena comunicación. Debemos ser totalmente transparentes. En casi cada fracaso matrimonial nosotros podemos detectar problemas de comunicación. Ahora, lo que voy a hacer el resto de la noche es darle cerca. ¿Cuánto fue que tú dijiste, Cifrido? Él dijo decenas. Las que falten la va a dar él después, en la próxima actividad. Pero yo voy a dar nueve. Yo voy a dar nueve principios importantes acerca de la comunicación que nosotros podemos extraer de las Escrituras. El primero de ellos, de la buena comunicación, el primero de ellos, debe ser veraz. Veraz. Efesios 4.25 dice, Ahora, déjenme decir que la mentira no solamente es la negación de la verdad, sino también la manipulación de ella con la intención de dar a entender lo que no es. Déjenme dar un ejemplo, verdad, que lo van a entender perfectamente. Están trabajando usted y su esposa en diferentes lugares y ese día está muy complicado, no van a ir a la casa y quedan en reunirse entre 60 a la 1 para almorzar juntos. Y tú estás por el conde y te encontraste con un amigo del colegio. Habla, habla, habla. Y tú saliste a la 1 menos 10. ¿Qué tú crees que va a pasar a esa hora? El tránsito está infernal. Entonces, tú llegas tarde, te encuentras tu esposa colorada y molesta, y tú le dices, mi amor, perdóname que el tránsito estaba muy fuerte. ¿Es verdad que el tránsito estaba fuerte? Sí, pero no es verdad que tú llegaste tarde por eso, porque tú saliste a la menos 10. ¿Ven qué fácil nosotros podemos manipular la verdad? Y eso no es correcto, porque la mentira tiene un grave problema y es que crea desconfianza. Y la confianza es un elemento fundamental en el matrimonio. Ahora, ¿saben cuál es el problema con eso? ¿Cuántas mentiras son necesarias para que la confianza se pierda? ¿Una? ¿Una? Tú le metes un cuento a tu esposa, o tú le metes un cuento a tu esposo, y tienes razón de perder cierta confianza, porque me hablas mentira. Y cuando lo repites, se pone peor. Y lo grande de eso es que después, cuando estás diciendo la verdad y no te crees, te molesta. Y yo lo entiendo, no hay nada más molesto, quizás hay muchas otras cosas, pero es muy molesto cuando tú estás diciendo la verdad y no te creen, porque te embarga una sensación de impotencia. ¿Y ahora qué hago? Porque te estoy diciendo lo que es y tú no me crees. No encuentro la forma de que tú me creas. Bueno, pero muchas veces es algo que se ha sembrado. Una de las cosas que ustedes han oído mucho decir es que el pecado embrutece. Y ocurre con mucha frecuencia que uno lidia con personas y ellos te dicen de una manera muy natural cómo le metieron un cuento al otro. Y yo digo que embrutece, porque si tú me dices que tú le metes un cuento al otro, ajá, y tú crees que entonces yo te voy a creer todo lo que tú me dices, porque yo no soy especial, tú también vas a hacer lo mismo conmigo. Y tú lo oyes que dices, no, no, yo le dije tal cosa, porque es que molesta demasiado un cuento así. Y cuando tú me digas a mí tal otra cosa, ¿tú crees que yo te voy a creer? Yo no te voy a decir nada, yo me quedo así callado, pero no te puedo creer, porque yo veo que eso es parte de tu forma de ser y de tu forma de conducirte. Imagínense, en un matrimonio donde se pierda la confianza, las cosas se complican. Así que no debemos esconder o manejar información para presentarla de acuerdo a nuestros propios intereses. No, debemos tratar de ser intencionalmente veraces todo el tiempo con nuestros cónyuges. Segundo lugar, la comunicación en el matrimonio debe ser, por decirlo de alguna manera, más interna que externa. Debe hablar más de lo que nosotros pensamos, sentimos, creemos, que solamente de hechos. A veces hay personas que pueden hablar mucho y no significa necesariamente que comunican mucho, porque tú puedes hablar mucho de hechos, pero no dicen nada absolutamente acerca de ti. Debemos ser intencionales en tratar de compartir sentimientos, ideas, opiniones, reacciones, estados de ánimo. ¿Cuál es el perfil típico del hombre latino? No habla mucho y emociones no muestra y los hombres no lloran, dice la cultura latina. De paso, déjenme decirles algo que debí decir al principio. Ustedes van a escuchar hoy muchas cosas que son totalmente contraculturales. No es lo que todo el mundo cree, no es lo que nuestra cultura cree, pero es que el Evangelio y la Escritura es totalmente contracultural. No importa en la etapa, en el país, en la cultura que se viva. Por eso es importante conocer la Palabra de Dios, porque allí el que diseñó el matrimonio se revela y aún dice cómo un matrimonio debe funcionar. Cuando nosotros solamente comunicamos eventos y penosamente algunos ni así tienen, la esposa le pregunta ¿y cómo te fue hoy en el trabajo? Bien. Y esto y aquello, y esto y lo otro. Al final la esposa dice lo suelto porque definitivamente no quiere hablar. Es que ella tiene que entender que yo estoy cansado y ella ¿qué estaba haciendo? Sentada en la casa echándose fresco. También está cansada. Hay que ser intencionales. Debemos de tratar de no actuar como narradores, sino como comentaristas. Ustedes han visto cómo en las transmisiones deportivas trabajan al menos dos personas. Uno es el narrador. Y para que todo el mundo lo entienda, a veces en Sudamérica o en Centroamérica, cuando hablo de esto tengo que poner ejemplo de fútbol, que yo mismo no sé mucho de fútbol. Pero aquí puedo poner ejemplo de pelota. Y todo el mundo va a entender ¿qué hace el narrador? Ahí va el picheo. Un palo largo, bien atrás, se fue la bola. ¿Qué está haciendo el narrador? Hablando de lo que sucedió. Ah, pero entonces viene el comentarista. Es que el pitcher tiró una curva, se le quedó alta y él sabe que él batea eso bien. Él debió de tirarle otro, debió de tirarle una recta. Ven. Entonces, en nuestras vidas matrimoniales, nosotros debemos ser comentaristas, no narradores. Debemos de ser intencionales en hablar de nosotros, de lo que sentimos, de lo que creemos. En otras palabras, debemos ser transparentes. La palabra transparencia viene del latín, de una palabra que significa ver a través de. Cuando usted ve a través de un vidrio transparente, usted ve exactamente lo que hay del otro lado. Cuando usted ve a través de un vidrio martillado como ese que está allá, si alguien se para ahí, usted puede deducir si es un adulto, un niño por la altura, pero posiblemente no sabe quién es. Debemos de ser transparentes. Y cuando decimos que alguien es transparente, implicamos varias ideas. Es claro, es abierto, es honesto, es veraz, es sincero. De hecho, alguien ha dicho que esa palabra sincero viene de unos orfebres, de unos trabajadores en barro de la antigüedad. Ustedes saben que cuando se trabaja con el barro, el barro es muy frágil. Y cuando se quiebra o hay una fisura, lo que manda es desbaratarlo y empezar de nuevo. Pero algunos, como ocurre en todos nuestros países, ¿qué hicieron? Empezaron a ponerle cera y luego lo pintaban. Así que ahí estaba el adorno que parecía muy bonito, pero tenía una fisura que no se veía. Era un adorno que no iba a durar mucho. En respuesta, otros comerciantes empezaron a ponerle un letrerito a sus adornos que decía sincera. En otras palabras, este está bien. Lo que tú ves, eso es lo que es. Este no está, como diríamos en nuestro país, este no está truqueado. Entonces, nosotros debemos de ser intencionales en tener ese tipo de comunicación. Somos transparentes cuando dejamos ver lo que hay en nuestro interior, cuando somos lo que parecemos ser. hay transparencia cuando la apariencia y la realidad concuerdan. Qué triste es ese refrán que uno ha escuchado tanto en nuestro país. Luz de la calle, oscuridad de la casa. Y eso ocurre en todos los lugares. tristemente, a veces ocurre en las iglesias también. Hermanos, varón, Dios te bendiga y sumamente simpático con todo el mundo. Y a veces le comentan a la esposa, wow, pero la verdad que tu esposo es tan simpático y la esposa dice, di qué. Y por dentro dice, yo quisiera que fuera así en la casa. eso es lo que estamos diciendo. No. O sea, no tengamos un departamento de publicidad hacia el exterior. Mostremos realmente lo que somos de manera que la apariencia y la realidad concuerden. En eso tenemos un ejemplo inmenso y ya muy llamativo en el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo, un hombre que dijo en varias ocasiones, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Siendo él un gran apóstol, él no era como este tipo de autoridades religiosas que creen que si los demás conocen sus áreas débiles o si ellos reconocen que tienen lucha en alguna área, su autoridad decae. No, 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 no. El apóstol Pablo, usted va a Romanos capítulo 7, por ejemplo, y lo escucha a él diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y sigue diciendo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Es una forma de decir que aunque conocemos al Señor, tenemos un remanente de naturaleza pecaminosa en nosotros que encuentra, se encuentra inclinado a hacer lo malo, no lo bueno. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en la disyuntiva de que sabemos exactamente cómo debemos responder? Pero lo que nosotros sabemos cómo debemos hacerlo, no necesariamente es lo que nuestro corazón desea. Es como si hubiera en nosotros dos personas, el que queremos ser y el que nosotros sabemos que debemos ser. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo decía claramente, yo tengo luchas. Primero a los Corintios 2, 3 dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Estaba asustado. Luego, en 2 Corintios 1, 8 dice, no queremos hermanos que ignoréis acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. El apóstol Pablo está diciendo, el mismo que te dice confía en el Señor, dice, pensamos que de esa no salíamos. Él no quería presentarse como la figura máxima que está allá junto al lado de Dios, no. Así que mis hermanos, saben que nosotros podemos hablar mucho y no necesariamente comunicar bien. Mientras más años pasan, más se me dificultan a mí algunas ilustraciones. porque son ilustraciones de viejo. Cantinflas. Es de mi edad. Usted sabe la cantidad de cómicos que han pasado después. Bueno, pero para los que son de mi edad y algunos quizás que han tenido la oportunidad, él tenía una particularidad. Una de sus características y que hacía reír era que él sabía hablar muchísimo y no decía nada. Y hasta para eso hay que tener arte. Y él decía, sí, porque entonces si yo voy y vengo no se sabe para dónde que vengo sino para dónde voy y tú al final te quedabas así. Y él duró hablando un minuto y no dijo nada. Bueno, mis hermanos, procuremos no ser cantinflas en nuestros matrimonios. Procuremos que hablar y hablar verdad de lo que pensamos, de lo que sentimos, conversaciones sólidas. Pero en tercer lugar, tercer, tercer característica. Nuestra comunicación debe ser oportuna, oportuna. ¿Qué significa? Que debe ser bien escogido el tiempo en que la vamos a tener. No debemos ser insensibles o poco prudentes. Oigan lo que dice Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo. Cuán agradable es. Una palabra a tiempo. La nueva versión internacional traduce un poquito diferente y por eso lo quiero mencionar. Dice Es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Si tú has tenido un problema con los niños o con tus adolescentes y tú estás loca porque tu esposo llegue para decirle él entra a la llave y no hubiera entrado mira aquí los muchachos tan terribles yo te estaba esperando déjalo que llegue déjalo que se dé un baño que cene y después ustedes se sientan y tú le dices amor mira tenemos un problemita aquí tal 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 ven la diferencia oportunidad sentido de oportunidad alguien lo expresó de una manera tan interesante que lo tomé prestado porque creo que es una ilustración súper clara dice del mismo modo que la lluvia en la estación apropiada fertiliza la tierra pero en la época incorrecta ahoga las esperanzas de todo el año así también las palabras tienen buenos o malos efectos según esté bien o mal elegido el momento de decirlas el ejemplo genial lluvia en un mes uy cosecha la misma cantidad de lluvia en otro mes te lo daña entonces lo que vas a decir trata de que sea oportuno si tú sabes que es algo conflictivo que ustedes no están muy de acuerdo y que puede ser un poquito álgido el tema y tú ves a tu esposo o a tu esposa que está en un estado de ánimo preocupado por algo molesto por algo ese no es el momento ese no es el momento espérate tranquilo tranquila eso es como los muchachos eso es como los hijos los hijos tienen que aprender cuando van a pedir permiso van donde los padres y oyen que están no espérate no pidas permiso ahí porque te van a decir que no así que uno tiene que tratar de ser oportuno y nosotros tenemos en las escrituras un ejemplo genial el rey David cuando estaba siendo perseguido por Saúl y andaba con un grupo de hombres en un momento determinado se acercó a la casa de un terrateniente llamado Naval y se acercó y dijo mira ustedes tienen algo ahí que nos puedan dar de comer dar de comer pero la Biblia dice que Naval era un hombre insensato y dice y porque yo tengo que darle a ustedes yo no lo conozco yo no tengo que darle de lo mío los criados de Naval le dicen mira él nos ha librado muchas veces de banda de ladrones o sea que parte de tus propiedades todavía permanecen porque él los ha cuidado respuesta de Naval yo no sé de eso yo me estoy enterando ahora yo no conozco a David y yo no tengo que dar de lo mío y David se molestó de tal manera que empezó a armar a sus hombres para ir a atacar a Naval algo que hubiera sido incorrecto su esposa Abigail se entera y sale al encuentro de David con provisiones y le dice mi señor no cometa ese error que usted va a cometer mira aquí hay alimentos cuando ella llega ella no hizo eso escondido del esposo ella se lo iba a decir pero cuando ella llega esa noche ¿cómo estaba Naval? borracho dice la escritura ella llegó y estaba borracho ella lo ve y dice ustedes se imaginan el hombre el hombre ahumado ahí ay mira le di de lo tuyo a David no por favor ella dejó al otro día al otro día ella se lo comunicó eso le cayó tan mal que al hombre le dio algo y murió 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 de un pique no sé el asunto fue que el hombre el hombre murió en cuarto lugar en cuarto lugar la comunicación debe ser apropiada en buena forma y esto es vital voy a citar varios versículos Efesios 4 29 dice no salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino sólo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan nunca hay justificación para tratar al otro con palabras peyorativas insultantes ofensivas no importa si tú tienes toda la razón y tu cónyuge no no importa hay algo que se llama respeto que debe haber en el matrimonio no hay excusa ninguna para hablarse mal el uno al otro Efesios 4 31 sea quitada de vosotras toda amargura enojo ira gritos maledicencia así como toda malicia y evidentemente si he quitado de eso quítense de vosotros estrelladera de puerta y de que se yo todo eso también de plato y estoy cansado eso no eso no va a ayudar eso no va a ayudar a resolver lo que tienen por delante Colosenses capítulo 4 versículo 6 que vuestra conversación sea siempre con gracia sazonada como con sal para que sepáis como debes responder a cada persona y como que la conversación sea con gracia como sazonada con sal bueno que hace la sal la sal tiene al menos dos funciones dar sabor y evitar la corrupción entonces cuando hables hazlo de una manera que evite que se corrompa la conversación y que tú lo digas de una manera agradable proverbio 25 11 dice como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo y esto incluye reglas de cortesía y palabras tiernas ustedes no se han dado cuenta lo que ocurre normalmente entre los esposos los esposos normalmente tienen alguna forma de decirse mi amor cariño y algunos hasta se inventan se inventan palabras y que se yo yo conozco matrimonios que nosotros somos amigos y bromeamos con ellos porque tienen unas una forma de referirse el uno al otro que uno los oye entonces resulta que tu esposa es tu amor y mi amor para aquí mi amor para allá en un momento determinado hizo algo que no te gustó y entonces tu le dices mira María Esther pero porque tu la cambias porque tu lo cambias o sea mira tu puedes decir algo que no le va a gustar oye no le va a gustar si tu siempre le dices mi amor sigale diciendo mi amor mi amor mira yo necesito que hablar esto contigo no se lo cambien porque de antemano ya tu estas variando como que ya hay un problema ahí pero no no hagas eso por eso dice Wayne Mack en una frase tan sabia dice toda palabra negativa debe tener un propósito positivo toda palabra negativa debe tener un propósito positivo hay lugar para palabras negativas las hay porque si no si yo te veo haciendo el mal o la esposa te ve haciendo el mal a ti para eso que estamos para ayudarnos unos a otros y a nadie le gusta que lo corrijan pero es una bendición yo les contaba el sábado pasado a los jóvenes estábamos tratando otro tema pero me acordé de esta situación que puede ilustrar esto y algunos lo han escuchado en una ocasión yo estoy mi casa es de dos plantas y en una ocasión yo estoy abajo en la primera planta y mi esposa de una manera natural me dice mi amor tu estás ahí abajo y yo le digo si y me bocea tráeme una percha porque yo estaba sentado haciendo algo así que yo respiro hondo porque estoy haciendo algo y ni siquiera me preguntó entonces yo respiro hondo voy al cuarto de servicio le subo la percha y se la entrego ay gracias mi amor digo a tu orden ahora déjame decirte algo mira yo te traigo todas las perchas que tú quieras eso no es problema yo estoy para servirte pero hubiera sido mejor si tú preguntas tú estás ocupado uno y dos también hubiera sido mejor si me dices por favor tú podrías traer una percha porque tú me hablaste como si yo fuera tu hijo no tu esposo tú me estás entendiendo mi amor si, si tú tienes razón ok fantástico yo bajo sigo haciendo lo que estoy haciendo cuando yo subo me encuentro con una esposa monosilábica mi amor tal cosa si esto aquello lo otro no y la típica te pasa algo que ustedes creen ay como ustedes saben te pasa algo no no mi amor por favor es obvio que te pasa algo que pasa entonces me dice bueno que tú me hablaste mal entonces yo me sale me sale una sonrisa y le digo mi amor espérate perdóname de verdad piénsalo bien porque en ese momento no siempre es así verdad o sea no crean que siempre ha sido así a veces si es verdad que hablé mal y tengo que pedir perdón pero en esa ocasión yo fui muy muy intencional y le pregunto perdóname piénsalo bien yo te hablé mal o te dije algo que no te gustó y ella se quedó unos segundos así pensando dice bueno me dijiste algo que no me gustó dije bueno y que hacemos entonces pues si no te lo digo después se pone peor eso tenemos que resolverlo así que toda palabra negativa debe tener un propósito positivo quinto quinto la comunicación debe ser edificante y prudente que significa esto bueno mis hermanos que y esto ojalá que no me malinterpreten y quiero explicarlo porque uno siempre oye lo que quiere y se agarra de lo que quiere para hacer como uno es hablar verdad no significa decir toda la verdad ah pero tú dijiste ahorita no 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 esto no es en oposición a la mentira es que hay cosas que no tienen razón de ser ni ni o sea no son edificantes si tú la dices no te van a ayudar suponte que tú tienes una esposa que tú la amas tú te enamoraste de ella por su carácter pero aparte de eso tú te encuentras a tu esposa hermosa pero como dice un refrán que amor no quita conocimiento quizá ella es excelente y todo pero tiene su piernita un poquito flaquita tú no tienes que decirle un día ay pero que canillita la tuya y a ti te están preguntando o sea no eso no contribuye en nada tú sigue amando a tu esposa no pero pastor es que no hay problema porque yo la amo así está bien pero a una esposa miren hay preguntas que son peligrosísimas una de las preguntas más peligrosas que una mujer te puede hacer estoy gorda uno quisiera cambiar la conversación vamos a hablar de eso después porque después que te preguntan eso tú casi no tienes forma de salir bien no vas a decir mentiras si está entonces si tú dices sí pero y que fue mi amor que tú me estás diciendo gorda pero tú me estás preguntando entonces miren es el tipo de conversación que uno dice wow entonces hay cosas que no hay necesariamente por qué decirlas porque no contribuyen en nada por eso es que decimos son cosas que tú te puedes dar cuenta que son verdad pero no necesariamente son edificantes no contribuyen en nada ahora esto no significa esconder información negativa pero significativa para la relación sino abstenerse de declaraciones que en nada contribuyen o que callarlas no afectan pero expresarlas causa malestar en ese sentido en ese sentido debemos tener cuidado porque no debieran existir secretos en un matrimonio y una vez más estoy siendo contracultural no deben existir secretos en un matrimonio solamente hay dos áreas donde es obvio que no tengo por qué hablar si te estoy preparando una sorpresa no te voy a decir no tengo que decírselo no porque entonces ya deja ser sorpresa o cuando uno recibe información negativa de otra persona porque esa persona vino en busca de ayuda tú no tienes por qué decir eso a tu cónyuge porque porque eso no es una información que te corresponde a ti ni es tuya es de la otra persona y hay cierta ética al inicio de la iglesia yo creo que hace mucho que ya eso no pasa aquí pero al inicio de la iglesia a veces los hermanos pensaban que nuestras esposas se enteraban de todos los casos que uno manejaba y a veces se acercaban ay a nuestras esposas ay oye hay que orar por el hermano fulano con este problema que tiene y nuestras esposas le decían ¿qué problema? no esto que tú no sabes no yo no sé porque ellas asumían que ellas nosotros llegamos a la casa y hablaban no mis hermanos eso es una información confidencial que viene a nosotros en busca de ayuda yo no tengo por qué compartirla pero no tiene que ver absolutamente nada con nuestro matrimonio pero hay otro tipo de secretos que voy a hablar un poquito más adelante que es muy común pero no deben suceder así que en séptimo lugar en séptimo lugar se requiere no solamente saber hablar sino también saber escuchar saber escuchar si cada vez que nuestras esposas hacen el esfuerzo y abren su corazón con sinceridad y humildad y se exponen tal cual son nosotros le echamos un boche o le damos un sermón o la maltratamos entonces se van a cohibir ejemplo se sienten tristes y lloran ah no pero tú todo resuelve llorando una vez más estate tranquilo déjala que llores no importa en sentido general tienden a llorar más que uno en sentido general hay algunas que son un bloc de ocho pero en sentido general en sentido general tienden a ser así entonces no no importa si llora o si no llora trata de entender lo que estás sintiendo y pensando porque a ti es que te conviene para que puedas ser de utilidad y ayudarla o tú como esposo le expresas alguna dificultad pero como es posible que tú pienses así bueno mi amor yo sé que no es algo normal pero que hago o sea yo te lo estoy diciendo para que oremos junto por esto es como cuando uno le recomienda a los esposos cuando hay ciertas situaciones particulares que se dan en sus trabajos el esposo resulta que ahora en donde trabaja llegó una nueva empleada que es muy simpática se ve muy bien y viste muy mal ustedes ven que combinaciones y el esposo se da cuenta que le llama la atención contracultural que dice el mundo ten mucho cuidado con lo que tú le vas a decir a tu mujer no nosotros recomendamos ¿sabes? que llegue a la casa y dile mira llegó una nueva empleada que es de lo más trascendida y no me es indiferente ¿para qué? para que ella te pregunte de vez en cuando y eso te va a proteger a ti de ponerte de medio contentoso o más simpaticón de la cuenta ¿por qué es eso? para que tú preserves tu matrimonio para que nos ayudemos los unos a los otros pero si ella va a decir ¿y cómo es capaz que tú seas? ¿cómo es que tú eres capaz de mirar a otra mujer? y que tú crees que tú estás viviendo con un ángel tú estás viviendo con un ser humano con un hombre que tiene que lidiar con los ojos como la mayoría de los hombres entonces no estoy justificando el pecado pero tenemos que saber cuáles son las debilidades de cada uno para que nos ayudemos o abro mi corazón con esfuerzo y al otro no parece importarle mucho lo que digo o cambia el tono de la conversación esas son de las situaciones más incómodas en los matrimonios quizá el hombre le ha dado mente de cómo es que le va a expresar a su esposa que tiene una preocupación por esto él no está acostumbrado a expresar su sentimiento y le ha dado mente y finalmente en un momento determinado le dice mi amor haya lo que yo quiero decirte y empieza a hablar y la esposa le dice ah sí, sí pero eso no es nada y espérate que estoy viendo mi novela o estoy viendo esta cosa o sea no tratemos de ser sensibles y entender cuando el otro abre su corazón a veces pasa y yo bromeo que a veces me pasa en los grupos pequeños en todos los grupos siempre hay personas muy extrovertidas y siempre hay personas introvertidas entonces cuando uno está en un grupo y el introvertido levanta la mano y usted ve que empieza a decir sí, yo tengo lucha con esto y entonces uno de los chitosos del grupo sale con un chiste yo por dentro quisiera como cállate que está hablando espérate que esto hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo así que hay que saber escuchar hay que tener el oído te están hablando mira presta atención tú estás viendo algo en la televisión no te preocupes mi amor sígueme diciendo yo te estoy oyendo no tú tienes dos opciones cuando tú le dices mi amor podemos hablar ahorita hasta que yo termine o tú apaga y escuchas pero no sí, sí sí, sí sí, sí yo sé hay algún momento que voy a decir no le voy a decir nada porque no me va no me va a escuchar y saber oír implica varias cosas implica prestar atención pero también implica no interrumpir Proverbios 18 13 dice el que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio es verdad que uno se conoce muchísimo con el paso del tiempo pero a veces eso puede ser un problema porque el otro empieza a decirte algo y tú imaginas y tú se lo completas ah sí, claro y entonces hiciste tal cosa y a veces te dice no, no fue eso lo que dice fue lo contrario pero ya tú dijiste algo que ya lo ofendió déjalo que termine aprende a escuchar algunos de nosotros miren yo he tenido en la oficina pastoral uno de los dos habla y dice y está diciendo cosas fuertes y el otro está tranquilo ok, como debe ser ok, dime como tú lo ves y entonces el otro empieza a hablar y la primera afirmación no, perdón pastor no es así tranquilo pero espérate porque el tío y yo tranquilo déjalo a los cinco minutos otra vez quiere defenderse quiere hablar quiere opinar no debemos aprender a escuchar los unos a los otros octavo debemos ser conscientes que hay un lenguaje no verbal y procurar que esté de acorde con el verbal un ejemplo que todo el mundo conoce ¿estás molesto? no bueno tú estás diciendo una cosa con la boca pero tu lenguaje no verbal está diciendo otra pero tú tienes que hacerme caso a mí está bien yo tengo que creerte pero ayúdame ayúdame que el lenguaje no verbal esté acorde miren mis hermanos el lenguaje no verbal es algo tan fuerte que si nosotros estamos aquí ahora y alguien va para Villameya y nosotros y no conoce a rollo hondo y nosotros le decimos mira cuando tú llegas ahí a la rotonda antes del supermercado nacional nosotros decimos dobla a la izquierda si en el momento no se dio cuenta del error cuando lleguen ahí se van a preguntar ¿cómo fue que él dijo? y posiblemente digan bueno él hizo así lenguaje no verbal y verbal están en contradicción cuando llega a la esquina tú dobla ahí a la izquierda pero él dijo a la izquierda si pero yo creo que fue que él se equivocó porque él hizo así y fácilmente terminan haciéndole caso a la seña que a la palabra así que hay un lenguaje no verbal que debe ser acorde y lo típico es ese ejemplo que puse que no estoy molesto pero todo en su ser dice que sí que lo está y noveno y último después que nosotros vemos esto debe ser obvio que eso no surge porque sí que una buena comunicación del matrimonio no surge porque sí puede ser que se hayan juntado dos extrovertidos y dos que por personalidad son así gloria a Dios por eso pero la verdad es que la mayoría de nosotros tiene que trabajar o en todas o al menos en algunas de estas áreas no surge automáticamente la buena comunicación quizás nosotros crecimos en una típica familia latina dominicana donde no hay transparencia donde no tuvimos el ejemplo o quizás podemos decir que de personalidad es que yo no soy así yo de personalidad soy una persona callada bueno pero tú te casaste ¿verdad? sí es que ya no te luce ser una persona callada si tú quieres que tu matrimonio funcione bien ah no pero entonces uno se casa y tiene que despersonalizarse tiene que despersonalizarte no tienes que cultivar los principios que da Dios en su palabra que se van a manifestar a través de tu personalidad quizás tú no te vas a expresar de una manera tan amplia pero tienes que expresarte tienes que dar a conocer que es lo que tú piensas y que es lo que tú quieres y el creyente no tiene excusas porque cuando nosotros vinimos a Jesucristo él nos hizo nuevas criaturas nos dio una nueva naturaleza que ahora es capaz de obedecerle ¿te recuerdan lo que dice segundo a los corintios 5.17 ¿verdad? de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas si hay alguien que no le luce cuando escucha estas cosas a decir es que yo no soy así es el cristiano no tenemos excusa porque lo importante como hemos dicho tantas veces no es como somos es como debemos ser en la escritura nunca se nos pregunta como somos es como debemos ser y a uno le va a dar trabajo crecer en un área a otro le va a dar trabajo crecer en otra tenemos las escrituras para guiarnos tenemos su espíritu para convencernos y cambiarnos de modo que no tenemos ninguna excusa bien habiendo visto estos nueve principios permítame ahora unas palabras finales a modo de conclusión espero que hayan podido ver los beneficios de una buena comunicación porque facilita la expresión del amor y de la ayuda mutua que bueno es saber que tenemos al lado a alguien con quien podemos contar que nos puede ayudar porque nos conoce que sabe lo que nos consuela lo que nos alegra lo que nos gusta lo que necesitamos en cada circunstancia porque nos entiende eso es lo que debe ocurrir en el matrimonio con el paso de los años nos conocemos cada vez más a mi no se me olvida una escena de la que fui testigo alguien enfermo en una cama y otra persona cercana a esa persona queriendo ser condescendiente queriendo ser solidaria empieza a darle unos masajes en los pies bueno hay gente que le encantan los masajes en los pies pero resulta que a esa persona que estaba no le gusta para nada que le pongan la mano en los pies entonces ven pero yo lo estaba haciendo para ayudarte está bien pero no te puedo ayudar si yo no conozco que es lo que a ti te satisface que es lo que tú aprecias que es lo que tú valoras por eso es que muchas veces cuando se habla del amor se habla de los diferentes lenguajes del amor porque es importantísimo que nosotros conozcamos el lenguaje de amor del otro porque la tendencia natural es que nosotros manifestemos amor en nuestro lenguaje pero si ese no es el del otro no va a apreciar en toda su dimensión los actos de amor que nosotros estamos realizando ahora cuando sabemos cuál es el lenguaje del amor del otro nos estamos yendo a lo seguro quizás yo no le doy importancia a los regalos pero a mi esposa le encantan un regalo bueno pues me voy por ahí en lugar de yo mostrarle amor con mi lenguaje recordemos lo que dice Eclesiastes dice hay del solo porque porque no tiene con quien calentarse no tiene quien lo levante cuando se cae pero cuando habemos dos estamos ahí para ayudarnos y es triste cuando alguien tratando de ayudar lo que hace es cargarnos más porque no sabe ni entiende a plenitud lo que pasa por nuestras mentes y corazones eso no debe suceder en un matrimonio y eso no tiene que ver con nuestra forma de ser si somos introvertidos si somos extrovertidos no como dije hace un rato cada uno dentro de su personalidad debe esforzarse para que exista una buena comunicación en su matrimonio y yo soy consciente que en sentido general los hombres somos los que mayores problemas tenemos al respecto siempre hay que en sentido general porque siempre hay sus excepciones por ejemplo yo creo que me van a entender muy bien cuando tú tienes una pareja amiga y hay algún evento que ellos hicieron un viaje algo importante fueron a algún evento que a ti te encanta y tú tienes interés en conocer los detalles normalmente ¿a quién tú le preguntas? ¿al esposo o a la esposa? normalmente a la esposa ¿por qué? porque la mayoría de nosotros te lo contamos en 10 minutos yo te cuento en 10 minutos después yo no me recuerdo de más nada mi esposa por ejemplo puede durarte media hora contándotelo sin embargo siempre hay sus excepciones porque yo tengo unos amigos cercanos que cuando es algo que yo quiero saber los detalles yo le pregunto a él no a ella pero esa es la excepción que confirma las reglas él te empieza a contártelo casi como un capítulo del libro mira en primer lugar el primer día hicimos esto aquello el segundo día es increíble pero los que tenemos que hacer el mayor esfuerzo en sentido general somos nosotros los hombres por ejemplo aquí limpiaron bien ¿verdad? no hay piedra ni nada de eso ok no pues no vaya a hacer cosas yo tenga que sabe tu esposa cuánto ganas y por qué no o cuánto debes no porque para yo no preocuparla óyeme tú tienes ustedes son uno ahí no debe haber secretos y en mi época era un objeto ahora es otro en mi época era la cartera era un objeto misterioso en los matrimonios que no se podía tocar oye el celular el celular es un objeto misterioso y todo el tiempo boca abajo y clave una clave que la esposa no conoce explícame no mejor no me explique porque me ha pasado en retiros de matrimonio que mientras más me explican más obvio es que no tienes razón no pastor porque usted sabe que eso es personal personal y después eso es privado y hay privacidad después que tú te casas yo no tengo que dar ejemplo en el sentido de que ya ustedes se han visto de toda la manera vida y por haber y entonces ahora hay algo privado que es un aparatico no 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 entonces los hombres no quieren que las esposas desconfíen pero sigue siendo un objeto sagrado al que no se le puede acercar ajá ¿y cómo tú quieres que yo confíe? el que no tiene hecha no tiene sospecha dice un refrán dominicano no la biblia pero muy cierto cuando tú cambias tu itinerario previsto por uno emergente sabe ella donde tú estás mi amor hoy voy a trabajar en San Cristóbal que tengo y al final el jefe te dijo no no espérate se presentó una emergencia vámonos para San Pedro ah pero cuando yo soltero yo no tenía que darle cuenta a nadie ahora tengo que estar pidiendo permiso no 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 tienes que estar pidiendo permiso no es pedir permiso es sencillamente darle información sucede algo óyeme un accidente camino a San Pedro ay menos mal porque el mío estaba en San Cristóbal y después te llaman no o sea cuál es el problema no es pidiendo permiso es que tú eres transparente cuál es el problema de que tu esposa sepa dónde tú estás que tu esposa sepa lo que tú estás haciendo cuál es el problema a menos que haya algo extraño te sientes agobiado tienes ansiedad no te sientes bien emocionalmente tú se lo dices a tu esposa no pastor y por qué no por qué no es la persona más cercana que tú tienes al lado es tu ayuda idónea por qué no le manifiestas cuando tú tienes fuertes conflictos espirituales óyeme yo estoy como estoy como apático me siento como que como que no sé como que no estoy disfrutando el evangelio díselo a tu esposa para que ore por ti y para que ore contigo a mí me encantó déjeme usar la memoria caramba porque qué memoria la mía no me recuerdo exactamente el momento pero creo que fue la noche que me dio la apendicitis y mi esposa ve que no duermo y que son las cuatro de la mañana y que no duermo y mi esposa dice no, no, no espérate mi amor espérate que esto está serio espérate déjame orar por ti y a las cuatro de la mañana ya agarró me echó un brazo y oró por mí el pastor soy yo sí y yo soy un creyente y ella también y tenemos el mismo acceso al padre y me encantó ¿por qué? porque para eso es que estamos para ayudarnos los unos a los otros cuando a tu esposa le preguntan algo acerca de ti ¿cómo tú respondes? tal y tal cosa o yo no sé yo no tengo idea y finalmente y esto para todos mi hermano no te desalientes como si no pudieras cambiar yo sé que nosotros generalmente no tenemos formación los hogares latinos en muchos hogares latinos son disfuncionales muchos otros no son disfuncionales pero no necesariamente se manejan bajo los parámetros bíblicos que son los parámetros divinos pero la misma si tú eres cristiano de verdad la misma gracia que te trajo de las tinieblas a la luz es suficiente para cambiarte estando ya en luz mis hermanos la escritura dice que el poder que está a nuestra disposición es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos y ese mismo poder es el poder que Él nos da para que nosotros podamos hacer los cambios que tenemos que hacer de manera que podamos honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir no te concentra en tu forma de ser o en como tú has actuado hasta ahora concéntrate más bien en la gracia el poder y la misericordia de Dios porque saben que Él nos da el poder pero quienes tenemos que cambiar somos nosotros yo voy a orar para que el Señor me cambie eso suena muy bien fantástico y que tú estás haciendo no orando para que me cambie claro está bien sigue haciéndolo porque es una manifestación de que Él es que tiene que hacerlo pero no es que tú estás esperando sin hacer nada tú tienes que tomar decisiones tú tienes que empezar a hablar miren mis hermanos yo recuerdo la primera vez no recuerdo que fue lo que yo dije pero yo recuerdo la primera vez que yo con mi primera novia de joven por la escritura sabiendo como yo quería que fuera mi familia futura y que no quería que fuera como la en la que yo crecí porque yo no vi eso yo entendía que yo debía tratarla con cariño y con palabras cariñosas pero que pasa no era parte de mi personalidad y no había tenido modelo porque si por lo menos tengo modelo pues ya más o menos sé o si no tengo modelo pero es parte de mi personalidad sale fácil así que digo esto hasta con cierta vergüenza yo jovencito yo ensayando en mi casa porque yo quería que sonara lo más naturalmente posible pero que me va a sonar natural si yo nunca lo he hecho pero yo quería como no dije que fuera algo espectacular no como muy natural yo no me recuerdo lo que fue si fue mi amor o cariño yo no me acuerdo yo solo me acuerdo del evento estamos hablando algo que si ok yo así después de haberlo practicado digo no mi amor porque tal cosa y yo seguía hablando como si nada pero yo estoy seguro que ella tiene que haberme visto cuando me puse colorado y como yo digo en ese momento me hubiera gustado beberme una pastilla de chico de chico ¿cómo es? ¿cómo es? esa misma la del chapulín yo dije me sentí como el tipo más cursi me sentí cursi y entonces ¿qué hice? ay dejé eso no seguí insistiendo porque la escritura estaba ahí y yo sé que así es que debe ser fue duro tomó tiempo fue difícil pero ya no tengo que esforzarme por eso entonces Dios nos promete conformarnos a la imagen de su hijo Jesucristo pero nosotros tenemos un esfuerzo que hacer así que mis hermanos si hay alguien que no tiene excusa para tener buenos matrimonios con buena comunicación somos nosotros los creyentes y aquellos que no han pasado por el proceso de conversión de arrepentirse de sus pecados y de entregar sus vidas al Señor se le hace todavía más difícil porque están luchando en sus propias fuerzas y no solamente están luchando en sus propias fuerzas sino que posiblemente han oído algunas de estas cosas que son sacadas de la escritura y dicen ay no así no y parte del problema del hombre es precisamente eso que quiere hacer las cosas a su manera pero quiere que le salga bien y es muy difícil que haciéndola a su manera le salga bien siempre he dicho que me maravilla que cuando yo conozco matrimonios no cristianos que se llevan bien me impresiona porque cuando estoy un poquito más de cerca me doy cuenta que sin ellos saberlo en su interacción cumplen muchos de los principios bíblicos acerca del matrimonio vemos que el esposo la ama por encima de todas las cosas veo que la esposa los respeta veo que se hablan bien que no tienden que ellos pueden tener diferencias pero no se no se insultan ni se dicen palabras feas y tú dices bueno ellos no saben que la Biblia tiene todo eso pero lo están poniendo en práctica y finalmente con esto termino cuando alguien no viene a mi oficina y no conoce al Señor Jesucristo como salvador y Señor que Él es yo trato su caso y su problema matrimonial pero siempre al final termino diciéndole déjame decirte yo sé que tú estás convencido que tu mayor problema es horizontal tú estás convencido que tu mayor problema es el que tú tienes ahora con tu esposa pero mira ese no es tu mayor problema tu mayor problema es vertical tu mayor problema es con Dios porque somos pecadores y Él es santo y Él nos creó para que diéramos gloria a su nombre y para que tuviéramos comunión eterna con Él y nuestro pecado no permite que tengamos comunión sin antes resolverlo para eso vino Cristo para salvar buscar y salvar lo que se había perdido y tú y yo nacimos perdidos así que qué bueno que tenemos su palabra qué bueno que tenemos su evangelio rogamos al Señor que su espíritu aplique su palabra a cada uno conforme a su necesidad y y y y y